Hola muy buenas exomenacos, bienvenidos a canal de experimentos caseros Os vamos a hacer 3 nuevos life hacks para dar dinero Y quedo atrás al final del vídeo porque hemos encontrado un concurso de life hacks impresionante Dentro vídeo Si se te está empezando a caer el moquillo de lo congelado que estás en casa este invierno Y la batamanta que compraste no es suficiente para hacerte entrar en calor Hay un truco muy sencillo para ahorrar unos cuantos euros en la calefacción Haz una plancha de cartón del tamaño de tu radiador y forralo entero de papel de aluminio Cuando hayas terminado, hazle unos agujeros y colócale un poco de alambre Y cuélgalo en el radiador por la parte de atrás y nalchalo Esto hará que la pared no absorba todo el calor ya que rebotará y se quedará en el interior de la habitación Con esto conseguirás ahorrar el máximo haciendo que tu casa se caliente lo antes posible Haz lo mismo en todos tus radiadores y paga mucho menos en la factura de la luz del próximo mes ¿Eres consciente de que cada vez que tiras de la cadena estás desperdiciando una media de 2 litros de agua? ¿Crees que tú necesita tanto para irse por el desagüe? No, ¿verdad? Pues un truquito muy fácil para ahorrar es colocar una botella de plástico llena de agua dentro de la cisterna Ocupará un volumen en el que no cabrá más líquido Por lo que cada vez que recargamos la cisterna tendrá mucha menos agua Así ayudaremos a reducir el consumo de agua y ahorraremos unos cuantos eurillos Si eres de los que compra un día la comida para toda la semana O simplemente te has independizado hace poco y tu madre no para de darte tuppers Seguro que lo guardas todo en el congelador para que no se estropee El problema es que al ir a descongelarlo gastamos mucho tanto si usamos agua caliente Como si lo metemos al microondas La solución más fácil y económica es dejarla el día anterior en el frigorífico De esta manera se irá descongelando poco a poco de forma natural A la vez que se aprovecha la energía para enfriar el resto de alimentos de la nevera sin gastar más Dos por uno Bueno y esperamos que os haya gustado y que los hagáis en casa Para ahorraros un poquito de dinerito en los próximos meses Y que así lo podáis gastar en lo que más os guste Y como sabemos que sois unos verdaderos amantes de los Lifehacks Aprovechamos para contaros que ahora mismo hay un concurso increíble Lo está haciendo el Banco Santander Y podéis participar enviando tan solo un vídeo, un texto o incluso una imagen Con un Lifehack que se os ocurra Y podéis ganar un premio muy especial Se trata de un fin de semana siendo parte de la escudería Ferrari en los pretes de Barcelona Así que si os gusta la Fórmula 1 os dejamos el link por aquí abajo para poder participar Aprovechad porque los ex-maniacos tenéis un mogollón de posibilidades de ganar ¡Que se note la locura! Y ya sabéis, dale a like, favoritos Síguenos en las redes sociales que te dejamos por aquí abajo y no te pierdas nada Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, MaidenCraft Y además por otro ganar para los más pequeñitos de la casa, EPSCASEROSKIDS Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah! ¡Agua!! ¡Ya theken! ¡books! ¡Gracias! ¡Ah! suscríbete y si te has quedado con ganas de más, pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí o por nuestro otro canal Epskes de los Kids.